Por un periodo de 15 días se mantendrá cerrada la calle que conduce de la antigua policlínica Berlíos hacia la calle del paseo Ronda la Alameda, ya que la alcaldía municipal de Comayagua inició trabajo de reparación del sistema de alcantarillado sanitario en ese lugar. Los trabajos iniciaron hoy y se espera que esta calle esté habilitada para el inicio de las actividades escolares. De esa manera los padres de familia y los conductores de buses escolares no tendrán ningún problema al momento de llevar y traer sus niñas a clases. Sí, mire, la verdad que esta calle se está cerrando a raíz de una reparación que se le está haciendo al sistema de alcantarillado en vista de que el mismo ya es obsoleto porque es antiguo y creo que ya está obstruido, entonces se necesita hacer este cambio de tubería y este trabajo es prácticamente solamente de una cuadra de esta calle, o sea que no va a causar mayor problema, es la cuadra que está enfrente del portón principal de la Escuela Rosa y lo otro de que va a tener un tiempo de cierre a partir de este día va a durar 15 días, empieza este día el cierre y tiene un término de 15 días para terminar todo el trabajo desde la rotura hasta volver a colocar el pavimento que tiene actualmente. Sí, uno que tengan precaución y otro que utilicen vías alternas si van para los barrios como La Sabana o los negocios que están en la calle La Alameda, solo tienen que desplazarse dos cuadras al sur y volver a subir una cuadra más y después retornar a la avenida del paseo La Alameda y ya tienen la ruta normal que sería conducirse por esta cuadra ahora que está cerrada pues tendrían que virar dos cuadras al sur y continuar con el mismo flujo que tenían, que pretendían seguir. Vuelvo y repito, no causa mayor problema y si es una necesidad hacer el cierre de esta cuadra, de esta calle a raíz del cambio de tubería de aguas negras que se va a hacer al sistema de alcantarillado el cual la alcaldía no lo hace como una manera de molestar sino porque es algo necesario que hay que hacer y el ciudadano tiene que tener comprensión del caso. Se le pide comprensión y colaboración a la ciudadanía en general para que utilice vías alternas de esta forma tener mayor fluidez vehicular también para evitar accidentes, riesgos e incomodidades.